Hola, mi nombre es India Bendaño, soy tatuadora y me apasiona este arte, es mi trabajo y quiero invitarlos a que compartas conmigo un día de trabajo en Octopus Tattoo. Gracias por ver el video. Yo me comencé a interesar pues por tatuar hace aproximadamente 5 años, pero mi pasión pues por dibujar y por diseñar comenzó desde que tenía 5 o 4 años. He ido digamos cogiendo un estilo que es Nueva Escuela, que es el que más me gusta, pero me encanta trabajar con colores, me encanta darle vida a todo. Yo creo que hay muchas personas que se tatúan porque quieren marcar algún momento de su vida. Hay algunas que se tatúan por moda, que no estoy como muy de acuerdo pues con ese tipo de personas que se tatúan porque algo esté de moda o porque simplemente les pareció bonito, sino ser como más conscientes de tener como un significado de por qué me quieren tatuar. Hoy en día en la sociedad, en nuestra sociedad, en nuestro país, aún sigue habiendo mucho tabuco acerca de los tatuajes. La gente piensa que son malos o que hay algunos muy fanáticos religiosamente que dicen que la religión no lo permite y hay muchas personas que no les niegan algún trabajo por tener un tatuaje, siendo pues muy capaces en su campo laboral y por tener un tatuaje les niegan algún empleo. Creo que el tatuaje es un medio de arte, es arte y es una pieza única que una persona va a llevar por siempre. Lo que más amo de mi trabajo y de mi profesión es que no lo veo como un trabajo. Pues nunca lo he visto como el trabajo hostigante, que es que tengo que ir, es que lo tengo que hacer, no, pues si por mi fuera tatuaba todo el día, todos los días y no es un trabajo que me canse, para mí es un hobby, eso es lo que más me gusta y el contacto que tengo con las personas y todas las personas que he conocido gracias a este medio. Muchísimas gracias por haberme acompañado durante este tatuaje y durante este tiempo de trabajo en Octopus Tattoo. Si les gustó mi trabajo, me pueden encontrar en Facebook como Cindy Aventaño o en el grupo de Octopus Tattoo, que es Octopus Tattoo Medellín. Ahí pueden ver todos mis trabajos y antojarse de venir a tatuarse. Chao y muchísimas gracias.